sabores bolivianos vamos a arrancar presentándolo a el brasilero querido de nuestro corazón no juega fuchibó por eso no le vamos a convocar pero nos podría apadrinar con unos unos bocaditos vamos a saludar a nuestro querido lupe polo hola hola buen día sabores boliviano buen día de bolivia buen día feliz día para todas las mujeres bolivianas hoy acá estamos para cocinar unas deliciosas recetas que se llama pescado a la delicia una receta súper sencilla que usted va a encantar la combinación de lo plátano con pescado entonces venir para acompañar la receta para primeramente chiche me acompaña claro vamos a leer la lista de ingredientes voy a leer la lista de ingredientes te voy a poner a mi reemplazo de lomo de paiche plátanos arroz cebolla pimentón jamón y silan para la salsa bechamel queso mozzarella harina y leche mantequilla queso crema pimienta y sal listo y nada más primero iniciamos con nuestro pescado calentado de aceite estoy utilizando los pescados paiche ya este es el grilladito mejor no el grilladito mejor ya tengo que pescado condimentado con sal pimienta negra y limón pimienta negra y limón cuánto tiempo lo dejaste así macerando una hora ya para que haga sabor y en todo ya necesitamos nuestro sartén caliente yo creo que ya está o no está y ya está crellamos nuestro pescadito hoy lupe siento y en tu en tu boliche a veces no más hacer cosas saladas o todo el tiempo dulce digamos o no nosotros trabajamos en general dulce salado y bocaditos entonces nosotros trabajamos en general porque yo puedo ir a pedir esto día no hoy en día no pero con un café te voy a pedir y eso va a estar en nuestro menú cómo va eso che porque ya te veo estresado desde antes de la feria la realidad es todo toda persona que mueve con espaciones es un poco complicadito porque tiene que mirar cómo están los habaniles los habaniles están un poco mañosos te sabes a mí me gustó la fechoada que hiciste esta vez voy a pedir una fechoadita esta sí puede y todos los domingos los domingos de fechoada los domingos de fechoada acabo poniendo un agito para hacer un sabor con cáscara y todo con cáscara y todo un poco lo aplastamos para que largue para que largue su sabor podemos adelantar acá haciendo la salsa helado no mentira la salsa bechamel ya eso es lo que le da cremosidad si no yo le hago acá ahí está ahí está venimos con nuestra mantequilla oye bien amarilla esa mantequilla es una mantequilla que nosotros trabajamos amarillo patito amarillo patito porque ustedes la hacen no nosotros compramos así porque a lo más natural ahora vinimos a humado para un saborcito que eso ha fumado a ajo ahumado pensé que estaba diciendo en portugués a fumado así como ajo ha tomado ha armado arreglado de la vuelta de todo todavía todavía a ver tiene que estar doradito bien doradito qué pasó chico no un calambre un calambre no mentira siempre viste que te dije que el aceite siempre me persigue y como acá chico parece la salsa bechamel ya solo necesitamos de mantequilla me gusta el color de esa mantequilla y esta farofa deliciosa y esta farofa deliciosa y picante proba hecha con tocino ya y rico brocante tostadito ahí acá freímos y vinimos con la leche poco a poco ya aquí se queda una crema te lo estaba acomodando para que no te quemes está caliente si eso pasa aprovecha acá no te preocupes yo voy a conseguir ahí ahora tiramos y queda doradito a un lado ya lo importante para que no se quede seco este también hay que volcarlo porque está doradito ya ahí chico no hay que dejar de batir esto aquí cuida de los pescados y acá ven yo cuido de los pescados bien grilladito le echo un poco más de aceite creo está pegado está pegado está pegado está pegado acá venimos con nuestra salsa bechamel hasta ganar consistencia hasta ganar consistencia nunca me sale chiche sabe cocinar yo sí pero te gusta me gusta me gusta pero te iba a decir porque le faltó un poquito de aceite ahí y que si no se pega ya cuesta sacarlo ahí acá venimos ya tiene buen aroma eh y eso que el agua eso es queso crema queso crema que rico y eso ya lo hace más pastosito todavía más pastoso más cremoso más delicioso por último venimos con un poco de queso mozzarella es un bechamel un poco distinto pero un toque diferente tiene este bechamel yo me gusta siempre crear algo diferente ¿lo ves? yo hago un poco es una pequeña variación del yo soy una persona que cuando miro una receta yo creo mi propia receta claro a tu manera a mi manera la manera que me gusta y ese pescado que me enseñó fue una amiga ahora recientemente que vino de Brasil es un pescado de una parte cerca de la Amazonía de Brasil y el avión me enseñó ahora recientemente yo dije voy a hacer allá en vivo para que la gente conozca ese pescado va a estar en mi menú es montado como una lasaña ya está bueno ¿esto como una lasaña? vamos a montar como una lasaña ah ya ok ¿la apago? no, tiene más pescado bueno entonces saco estos de acá y pongo un nuevo pescado bueno vamos a dejar entonces esto hasta aquí ahí voy a freírnos todos los pescados después vinimos para montar y vamos a comer la mesa los puntos del punto bechamel es simplemente cuando se queda cremoso y cocido para que cocine bien la harina ok bueno mientras estamos sabores bolivianos no 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 Gracias.